Elida y Miguel lo están haciendo todo por vistas debido a que pues el show con su madre, su padre, su familia de Miguel pues se había terminado, decidió inventar este show con su hija e imagínense hasta donde llega por Dios. Decir esas pestes, esas porquerías que supuestamente les han mandado a decir por mensaje. Señores vean, en estos tiempos la gente hace lo que sea por dinero pero esto sí, se brincaron la barda completito porque pues a los hijos no se deben de exponer en las redes sociales. Especiales porque son algo sagrado de uno, son diría yo lo más importante en la vida de uno. Pero estas personas, a estas personas no les importa eso porque aunque no lo crean, si alguien le va a mandar a decir esas barbaridades a alguien, prefieren llamar y decirle o advertirle que mandarle un mensaje de texto porque al mandar un mensaje de texto es más fácil presentar pruebas ante las autoridades para denunciar, para denunciar ese caso, pero como acá son ellos, 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 los que ven acá, los que están haciendo ese show, entonces lo hacen a través de mensaje de texto para mostrárselo a ustedes, porque ellos saben que no tendrán problemas, porque no tendrán que ir a poner una denuncia ante las autoridades, y pues bueno, yo sí ya dije, el hambre no tiene límites, pero tampoco deberían de llegar a hacer eso. Lamentablemente lo están haciendo, están haciendo que la gente escuche todas esas porquerías, todas esas barbaridades, refiriéndose a Adriánita. La verdad, no tienen madre. Así lo digo, descaradamente, no tienen madre. Deberían de, no sé, hacer otro tipo de shows, no esos shows que... La verdad, son de muy mal gusto, y más porque pues se refieren e involucran a una niña. Espero esto no llegue a tener consecuencias, porque donde las autoridades se den cuenta, ahí sí estarán en serios problemas. Así de fácil. Dele like y comparta esta mierda, y nos miramos a la próxima. No olvides suscribirse a nuestro canal.